Lo nuevo en Houston es Dorados de Villa, la casa de carnes asadas por kilo. Escoge entre dos o tres tipos de carne y arma tu kilo. Pajita de pollo o res, carne adobada, chuleta ahumada o chorizo. Prueba también nuestros deliciosos platillos, enchiladas, ribeye, mojarra frita o pollo a la fogata. No olvides los favoritos de Pancho Villa, la gabacha, los arrieros o el zacatecano. No se pierda nuestra noche de karaoke, viernes y sábado después de las 7. ¡Vengan y canten con nosotras!